El libro se llama Los Piones de Malvinas y en realidad es un libro y un documental porque la historia de los trabajadores rurales que pelearon en la guerra de Malvinas es una parte importante, digamos, de la historia de nuestro país y que buscamos reflejarla a través de algunos ejemplos arquetípicos. Uno de ellos, un soldado que fue trabajador rural, que sigue siendo trabajador rural hoy, que es como soldado el máximo héroe de guerra de Malvinas, valorado como tal no solo por el ejército argentino y por la patria en su conjunto, sino además por el ejército inglés, que lo ha destacado en publicaciones históricas donde se reconoce el arrojo y el valor de este soldado, que fue un trabajador rural. Hola. Hace un tiempo a esta parte, un poco que se ha olvidado, ¿no?, el trabajador rural. Se ha olvidado el trabajador rural y se ha olvidado a gente que peleó en Malvinas. Creo que de alguna manera a lo largo de los casi 30 años que ya llevamos desde aquel conflicto, el trabajador rural y el soldado de Malvinas han sido invisibilizados. Digamos, se los ha tratado, no sé si dejar a un costado, pero sí no reivindicarlos por el ejemplo extraordinario de solidaridad, de generosidad y de defensa de la dignidad nacional que ellos tuvieron en la guerra de Malvinas y peleando por el desarrollo productivo de este país. ¿Cómo cae este tema justamente en el entorno de la sociedad? La sociedad argentina tiene una relación ambivalente con este tema. Yo creo que, y esto lo venimos hablando con mucha gente que se ha ido acercando, que se está volviendo a despertar el sentimiento Malvinas y sobre todo lo que significa, no desde el punto de vista de la reivindicación histórica de un derecho territorial que tenemos, sino desde el punto de vista de lo que significa defender los valores que son propios, que son los valores de una sociedad que tendrían que estar mucho mejor reconocidos por el conjunto de la sociedad. Pero bueno, este es un proceso que libros como este, trabajos como los que venimos haciendo, ayuda a que se conozca y a que se vuelva a insertar en el esquema de una sociedad que tendría que ser más comprensiva.